chiqui tutorial de cómo hacerle faldoncillo a un terrenillo entonces comenzamos estoy cargando un proyecto de un terrenillo sencillo y aprovechamos y dejamos esto bien que esto luego pasa si tomamos de autocad las coordenadas originales y luego vienen muy arriba que podemos hacer paso número uno en site tenemos este simbolito le podemos decir allí pero a qué altura está pues podemos ver aquí que dice vemos la topografía edit surface y pues ponemos a 99.95 ok entonces touch seguramente entonces está como a 100 entonces le picamos en el simbolillo y aquí en elev le ponemos pues 100 que es seguramente la elevación que debe de ir ya mejor eso no vámonos a verlo en un alzado y tenemos entonces que aquí tenemos que el level 2 es menos 96 y el level 1 es menos 100 entonces este de 100 a 96 hay 4 entonces seguramente va como a 104 y este va a 100 vamos a ver y de hecho no como subimos nuestra base de cómo calcula las cosas esto ya no es nivel 100 sino es nivel es 0 y este es nivel 4 pero es 0 y nivel 4 con respecto a la altura que definimos como altura de base de aquí entonces la altura de la base es como que contra el nivel del mar y esos serían 100 metros por decirlo de alguna manera y a partir de ahí pues es que no vemos nada porque es topografía pero si lo vemos acá si es 0 metros contra esa altura de nivel de banqueta por decirlo así que es esta a x metros sobre el nivel del mar está a 0 y a 4 metros con respecto a ese nivel de banqueta ok ya lo podemos ver ya está está esto bien aquí siguiente si quiero recortar esto por ejemplo aquí voy a hacer un rectángulo en annotate detail line y voy a hacer digamos que mi terreno es algo así aproximadamente y quiero girar la vista vamos a entonces mover esto un poquito más por acá y digamos que mi terreno está allí pero pues viene así orientado por cuestiones de pues así en el terreno lo giro pico y arrastró a la puntita y mi terreno pues queda por ahí digamos ah no no entonces no lo arrastró eso allí lo arrastró allí este allí lo copió entonces este si ya no me sirve lo borro listo ahora si queremos esto que quede alineado para cuestión de visualización y etcétera truquillo si es que no se lo saben ponemos una línea vertical luego ponemos una cota para calcular el ángulo 27 grados ok 27 grados ya lo borro a la hora de borrar la línea borra la cota porque ya no puede sacar la cota y entonces ahora aquí le ponemos en vez de project north truth north si es que no lo habían hecho si lo habían hecho esto bien pues sería exactamente el paso inverso y aquí angle from true north y si le ponemos 27 lo gira con del norte hacia el este dígase con las manecillas del reloj entonces si esta línea la quiero vertical realmente sería los menos 27 ahí está listo ahora le voy a hacer una base como medio de más taba para que se note más como es el truquillo este y entonces para hacer esto más fácil pues vámonos a modify offset y está aquí a un metro con un metro es suficiente ahí está un metro así vámonos a massing inside vámonos aquí a split surface entonces que quiero dividir quiero dividir este y quiero dividir lo vamos a hacer en tres partes es una ya que dio dividida entre esto luego como quiera esto no me sirve entonces vamos a volver a hacerle un split surface de este le pico hacia allá listo entonces esto no lo necesito y esto me va a servir para hacer mi más taba o mi base entonces que es lo único que tengo que hacer pues cuando selecciono esto que le puedo cambiar a un tipo de superficie diferente entonces lo podemos hacer aquí con que sea de madera o que se yo y entonces ahora sí selecciono este le pongo edit surface y como tenía la base como a los 100 metros y eso esto lo va a poner como a los 98 cuidando que sea el puro borde y entonces aquí le voy a poner 98 no se ve raro porque porque los puntos interiores me estropean el efecto entonces todos los puntos interiores se los quito ahí va entonces hago lo mismo con los cuatro lados entonces este 98 ahorita limpiamos eso 98 98 98 listo ahora había dicho limpiamos esto va bien 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 ahorita al último arreglamos las esquinitas tenemos que borrar todos los puntos interiores entre esos dos márgenes entonces como este ahí lo quito estos ahí los quito lo quito lo quito lo quito lo quito aquí hay otro entonces este lo quito lo quito lo quito aquí lo quito y tengo unas esquinas entonces que me van a quedar que tengo que corregir eh ahorita las corrijo el viaje parece que hay que gol aquí eso aquí ok ¿y entonces tenemos este? caso pues no me deja triangular así, por la manera como triangula me va a querer siempre sacar esa superficie pero lo podemos minimizar ¿cómo? pues este punto lo movemos para acá este punto lo movemos para acá, ya se mega minimizó eso este está bien, entonces no hay que hacerlo allí, este está bien este pues muevo este un poquito para abajo, ay perdón muevo este muevo este un poquito para abajo este igualmente lo muevo un poquito para abajo y esto les comentaba ah no, no me deja, pues borro este punto muevo el siguiente punto para abajo ahí está mucho mejor y ahí está mi base, ahora si no quisiéramos que se viera eso tanto así, con esas rayas, varias cosas que podemos hacer, como por ejemplo si está aquí más en inside, le pongo esta de acá side settings de este de aquí le pongo cada intervalos de cada 50 centímetros no, si le pongo cada 10 metros ahí está pero ya no se ve el de arriba bonito entonces no me sirve eso ¿qué otra cosa puedo hacer? pues puedo cambiar que la manera de sombreado de esto la cambiemos como aquí en pincelito override graphics in view override by element este ¿cómo lo pongo? pues no quiero ver los de los cortes vamos a ver poquito a poquito a ver apply ahí está vamos a ver cut pattern a este y este visible y visible no, no cambia nada ¿verdad? entonces no pasa nada si lo borro background apply tampoco cambia nada ahora aquí este es para este color de acá que no se lo necesito cambiar necesariamente pero este de aquí en projection lines seguramente que sí ahora projection lines si le ponemos por ejemplo esta línea me reduce mucho el efecto ahora para que no se notara nada necesitaríamos hacer un tipo de línea que estuviera mucho pero mucho más separado y entonces no se notara ¿dónde hacemos eso? por si no se acuerdan pues eso lo podemos hacer por acá lo podemos hacer aquí line styles aquí están los line styles ok estos son los tipos de línea pero no me deja hacer nuevos tipos de línea aquí está en line pattern le podemos poner aquí un new entonces a line pattern vamos a ver línea topográfica invisible y entonces el primero es puro punto y el valor es cero entonces dice el primero no le pongo nada el siguiente es un espacio y está este a 50 metros por decir ahí está ok y entonces ahora sí cuando le pongamos este y override override by element ya podemos seleccionar este línea topográfica uno apply ok y que me hizo me hizo que necesitaba definir más mi línea entonces vamos a ver otras líneas para ver cómo están antes de hacerlo tan como que seudo line pattern vamos a ver esta de dot por ejemplo esta edit ahí está está un punto y luego un espacio a 6 milímetros entonces si estaba esto bien pero tal vez le exagere con lo de las edit y si está a 5000 vamos a quitarle un cero a ver entonces si se fijan aunque le ponga eso allí override by element eso le estoy poniendo allí pattern línea topográfica y weight object styles el weight uno apply como quiera no me lo está poniendo ahora vamos a ver si le puedo poner otro como el center apply si si lo está haciendo pero el caso es de que me fui tan extremo con el tipo de línea que no me lo está queriendo hacer entonces no podemos exagerarle tanto vámonos entonces al manage aquí lo de la línea topográfica edit pues igual y tenemos que quitar otro cero lo de la línea topográfica y ahora sí y ahora sí ahí está ya prácticamente no se va a ver en ningún lado la rayita aquí pues esto es por la extremidad del extremo de la extremo o cosa pero masajeando un poquito la información dado que esto es más para presentación que para precisión podemos llegar al resultado que queremos y pues eso es todo por hoy leo 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 leo